El portal informativo 90 grados, dio a conocer que en un enfrentamiento con soldados de la Guardia Nacional, resultó herido Daniel Sierra Santana alias El Chaco, miembro del clan Sierra Santana, máximos líderes de los grupos criminales Los Viagras y Guerreros Unidos. Los hechos se registraron el pasado domingo, en el municipio de Vista Hermosa, ubicado en la colindancia con la barca, Jalisco. Allí, soldados de la Guardia Nacional que mantienen un operativo en la región Zamora, se encontraron de frente con sicarios de Los Viagras, desatándose una balacera en la que trascendió la muerte de tres pistoleros, mientras que el resto se dio a la fuga. De igual manera el mismo medio informativo, comenta que en otro enfrentamiento, habría sido detenido Omar Mora alias Lanalgona, señalado como jefe de plaza en Buenavista para Los Viagras, en los hechos habrían muerto dos sicarios y detenidas otras dos personas. De acuerdo con reportes de habitantes, la captura tuvo lugar el lunes, entre las comunidades Punta de Agua y Felipe Ángeles, al sur del municipio de Buenavista, Michoacán. Las fuentes indican que por estos hechos, el martes Los Viagras convocaron a la población a correr a los militares que se encuentran destacamentados en Buenavista.